Bueno, estamos en línea con Mayra. Buenos días para difusión de noticias. Mayra, mamá de Lara Villalba. Bueno, se ha difundido en estos días en las redes sociales, en estados, en historias, en Río Primero, sobre la nena que está teniendo un inconveniente de salud y se tiene que hacer una operación. El contacto es para poder ampliar directamente de boca de sus papás a raíz de cuándo viene esto, qué es lo que tiene y qué se tiene que hacer y cuál es la ayuda que necesitan. Bueno, mira, te cuento. Ella nació prematura en el 2020, en agosto. Bueno, ella tuvo un incubador unos cuatro meses por el tema de que nació prematura, estuvo entubada cuatro días con antibióticos, tuvo algunas bacterias, que bueno, todo eso es a razón de que ella nació chiquitita. En ese tiempo estábamos en pandemia. Sí. Y bueno, siempre fue así. Estos años ella tuvo problemas en su francisa, estuvo COVID también. Y siempre recurrimos al hospital, el hospital de niños, donde hay más especialistas, que tienen mejor atención. Y bueno, yo, mira, yo la llevé a una especialista de nariz y garganta. Sí. ¿Por qué? Porque ella es como que le cuesta comer, o sea, come poco. Yo le corto la carne muy chiquitita y ella se ahoga lo mismo. Se la corta grandecita como para que ella muerde y mastique a medida que ella pueda ir comiendo. Y ella siempre se ahoga, siempre se ahoga. Y bueno, en las noches empezamos que ella tiene un ronquido muy feo. Sí. Ella ronca, llora, se asusta y está muy molesta. Ella hubo un tiempo donde ella nunca llora a ver una nena tranquila. Y después notamos como que ella estaba muy alterada, lloraba por todo. Y bueno, decidimos con el papá llevarla a una especialista. Y bueno, la doctora la revisó y me dijo que sí, que tenía las amígdalas muy inflamadas en un grado 3. Pero no me dio más información. A lo que ella me dijo que había que ver si había alguna complicación. Que había que estudiarlo por el tema de que ella nació prematura. Había que hacer la estudio muy complejo. Ahora el lunes le hicieron una fibroscopía para ver bien la profundidad del grado. Le hicieron unos estudios auditivos. Y bueno, en los estudios sale de que está juntando líquido en los oídos. Y por el tema de las amígdalas y las adenoides, es como que se le están tapando los tubitos. Donde ella respira. Y se da la sensación como que siempre estuviera resfriada. Y por ahí como que le cuesta decir las palabras. O sea, como que le cuesta hablar. Pero por el tema de toda su inflamación que tiene en la garganta. Y bueno, ella me explicó que por el tema de este líquido que ella tiene. Que tiene un 60% de lo que ella está escuchando. Que es como que ella estuviera abajo del agua. Es como que ella se siente aturdida. Claro. Y bueno, nosotros nos dimos cuenta porque cuando nosotros hablamos, levantamos la voz. O nos reímos. O vemos un partido y gritamos. Ella nos dice que nos callemos. Nos dice alto, alto. Y no quiere que gritemos más. Entonces nosotros a raíz de eso nos fuimos dando cuenta de que a ella le molestaba el ruido. Así que bueno, la doctora me habló. Fuimos el lunes y me dijo que había que operarla. Había que sacarle las amígdalas y las adenoides. Y bueno, y hacerle, ponerle dos prótesis en los oídos. Que son unas cositas muy pequeñas. Es tipo una perla. Sí. Que eso va a ir atrás del tímpano. Sí. Que son tipos de ventilación. Para que ella la ayude a que no se le siga juntando ese líquido. Claro. Sí. Así que bueno, nosotros no tenemos obra social. Nosotros la llevamos a una clínica, pero la llevamos particular. ¿En qué clínica? En la clínica, en la clínica COAT, se llama, en Córdoba. ¿Y qué costos están teniendo que afrontar con toda esta situación? Bueno, la doctora consultó con su compañera, que son ellas las que organizan todo esto de cirugía. Y bueno, nos dijo que el costo era de 245 mil pesos, pero me incluye las prótesis, me incluye la internación y todas las consultas después de la operación. Porque las prótesis necesitan un control una vez al mes. Sí. Entonces me cubre todo, digamos, toda la operación y lo que sigue después. ¿Y eso garantiza que ella pueda después llevar una vida normal? Sí, sí, mira, nosotros nos sacamos todas las dudas con respecto a que ella está baja de peso, está pesando 10 kilos y va a tener 3 años, está muy flaquita, muy delgada. Entonces, la doctora a raíz de eso nos dijo que ella después de eso va a tener una vida normal, digamos, va a empezar a subir de peso, a engordar, a comer bien. Y bueno, ya no va a tener esa traba, digamos, en el lenguaje, porque ella lo escuchó del 60%. ¿Cuánto está pesando y cuánto es lo que debería pesar? Mira, ella está pesando 10 kilos y tendría que estar pesando por lo menos 15 kilos, 16 kilos. ¿Y de qué manera? Ella en todos estos meses de vida, en los años que ha pasado, ella siempre ha subido 100 gramos por mes. Claro, poquito. Esto viene a raíz de hace tiempo y nosotros lo que por ahí nos da un poco de bronca es que yo siempre la llevé a los controles pediátricos, siempre la llevé al dispensario, a los hospitales, por gripes, por garganta inflamada, por COVID, por todo lo que ella pasó. Sí. Y a mí nunca me dijeron de que ella tenía las amigueles inflamadas. ¿Cuáles son los lugares donde siempre, o sea, centros de salud, hospitales, pero estás hablando en Río Primero o en Santa Rosa? ¿Cuáles son los lugares puntuales donde se atendió, ya sea en donde sea, que no se dio con la tecla? En Río Primero, en Piquillín, en Córdoba, en el hospital de niños, siempre la llevé a controles y nunca me dijeron. Y los médicos cuando te hacen un control de niños sanos también, te revisan al niño, lo revisan por todos lados. ¿Y por qué ella llegó a un grado 3 de esto? ¿Por qué a mí nunca me dijeron que tenía un grado 2, un grado 1? Ella llegó a esto y nosotros, a mí nadie nunca me dijo nada. O sea, incluso yo la llevé porque yo intubí que algo andaba mal, ¿no? Porque un médico me lo dijo. Claro. ¿Me entiendes? Sí. A mí nadie me dijo, mírate de barra porque le pasa esto, porque tiene las amigas, las amadas, hace la trata a tiempo, no, nadie me dijo. Y bueno, a razón de que la doctora nos dijo el costo de esta operación, nosotros estuvimos hablando, pero la doctora me dice, mira, yo te voy a contar, recién salimos de una cirugía, de lo mismo que tiene Lara, la madre se dejó estar, la dejó a la nena, no agarró el tiempo, y la nena ahora tiene otras complicaciones, ya el líquido creció, la nena tiene que someterse a muchísimas cirugías más, y le tuvieron que devolver las prótesis porque ya no servían, porque el grado ya se había ido más arriba. Claro. Entonces, y nosotros no contamos con ese dinero como para operarla ya, a mí me dieron dos fechas, me dieron el 16 de agosto y el 22, y bueno, nosotros decidimos el 22 y le preguntamos a la doctora si estamos a tiempo de frenar esto y que se solucione poniendo estas prótesis, ¿no? Sí. Y sí, ella nos dijo que sí. Igual nosotros le preguntamos si había una posibilidad de hacerlo más antes, pero la doctora nos dijo, mira, más antes tiene más riesgo, ahora estamos a tiempo de agarrarlo de que ella con estas prótesis funcione, y no como lo que le pasó a la mamá que nos haya contado. Así que bueno. ¿De qué manera están buscando recaudar el dinero acá? Es todo virtual, o sea, todo está circulando la imagen que nosotros hicimos, y bueno, gracias a eso recaudamos muchísimos premios, ya casi llegando a los 50 premios, y bueno, mucha gente nos donó plata. Ya sacando la cuenta tenemos más de 100.000 pesos en plata, ¿no? Bien, 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 no sé que falta un poquito, más de la mitad, pero ya estaría una buena parte. Y por eso decidimos, sí, por eso decidimos hacer un sorteo, y bueno, creo que con eso ya, ya, ¿cuánto sale el número de rifa? ¿Cuáles son los premios? Algunos, no vas a nombrar todos los premios, que son un montón, y ¿de qué forma adquirir el número? El número. Bueno, mira, con mi cuñada, que es de Río Primero, tenemos anotados en distintos lados la cantidad de premios. Eso todavía no me pasó la lista, pero tenemos peluquería, uñas, tenemos lechones, cabritos, donaciones de almacén, órdenes de compra, premios sorpresas de tiendas de ropa, muchísimas cosas. Mayra, vos decís que tu cuñada es de Río Primero, ¿ustedes también viven en Río Primero? No, nosotros vivimos en Piquillín. Yo sí soy de Río Primero, pero yo vivo en Piquillín con mi pareja. Mi cuñada sí vive allá, mi familia vive allá, mi papá, mi hermana, todas viven en Río Primero. ¿Quién es tu cuñada? Fanny Villalba. Bien. El papá, entonces, de acuerdo a lo que tengo acá, es Federico Villalba, vos serías la mamá, Mayra, y tu cuñada sería Fanny Villalba. Bien, bueno. ¿Ustedes son primerizos? ¿Es la primera hija que tienen? Sí, es la primera. ¿Cuántos años tienen ustedes? Tenemos 28 los dos. 28. Bien. La razón de que mi hija nació prematura es porque yo tengo diabetes tipo 1 con insulina dependiente y bueno, todo eso fue complicaciones en el embarazo, por eso yo nació prematura. Claro, bien, bien, bien. ¿Para comprar los números? Sí, bueno, mira, ahora el viernes vamos a imprimir los números de acuerdo a la cantidad de premios, pero pensamos que 500 pesos cada número va a estar bien. Así que bueno, los vamos a llevar a Río Primero, vamos a dejar en algunos locales que se han ofrecido para dejar numeritos y se puedan vender en el local. Un número de alias o un número de CBU o un alias para quien desee por ahí hacer alguna donación más allá de comprar la rifa. Sí, te paso el alias, el niño, que es todo minúscula, es lara.lucía. Bien. Todo minúscula. Y la cuenta está a nombre de quién, para que se pueda... Pérez Mayra. Pérez Mayra. Pérez Mayra Vigay, sí. Muy bien. Bien. Mayra, muchísimas gracias por contarnos en detalle. Y vamos a estar en contacto. Te pido que no cortes, así seguimos por privada. Dale. Bueno, gracias. Las palabras de Mayra, la mamá de Lara Villalba, una niña de dos años que está necesitando de la solidaridad de los vecinos, de las vecinas, de todas las localidades que se quieran hacer eco dentro del departamento de Río Primero. Muchas gracias. Muchas gracias.